Espera Corillo, queremos que esto salga orgánico, ¿verdad? Los muchachos hablan, yo lo pongo en el video, pongo un cantito de cómo estábamos pintando, los pongo ellos hablando. Pero ahora Chupi se va a peinar, se va a acomodar, llevo 17 bloopers. Vamos a ver qué pasa con esto. Oye Corillo, te habla Dianche Barber, hoy vamos a estar pintando la barbería. Los muchachos no han llegado, ustedes saben que esta gente duerme un montón, el Dianche no duerme, siempre miren, a las 5 de la mañana está firme, así que vamos a pintar la barbería, que por ahí vienen las navidades. Dianche, vamos arriba. Mira, ya estoy bregando con esto. Vino Sergio, no pude grabar porque nos envolvimos trabajando, pero ahorita lo voy a grabar. Ya tenemos aquí esta pared, todavía no está terminada, a ver, en los bordes. Vamos a pintar esto gris, pero ahí ya está ese lado, mira, ya se está viendo ahí. Así que vamos a seguir pintando la barbería, porque gente, estas navidades, estas navidades, van a ser una de las mejores navidades de su vida, por muchas razones, por muchas razones. Así que yo tengo la mía, yo espero que ustedes tengan la suya también. Pero mira, ahí estamos pintando, vamos a quitar todo lo rojo. Mira, Sergio, ¿de quién fue la idea de pintar la barbería? ¿De quién fue? Tuya. ¿Fue mía? Sí. ¿Y qué tú crees que, por qué fue que yo tomé esa decisión? Pero la de los colores fui yo, pero la de los colores fui yo. ¿Por qué tú crees que yo tomé la decisión de cambiar el color a la barbería? Pues porque es que hay que cambiarle el concepto a los clientes. Exacto. Que no se aburran de lo mismo. Exacto. ¿Y qué le tenemos que decir a esa gente que están diciendo que el rojo le gustaba más? ¿Qué le podemos decir? Sí, porque son un color. El que esté en depresión, está en depresión y se acabó. Es verdad, porque si quieren más rojo, pues las sillas todavía están rojas. Oye, ¿qué tú crees si ponemos un uniforme gris por lo menos para dos veces a la semana? Ya que cambiamos a gris y negro. También, eso va. Gris, gris, gris. Y para la gente que creen que tú tienes una génica en la mano, les podemos decir que era. Es que eso me alivia el estómago. Después unas arteras, esto me me alivia el estómago, me lo alivia. Pendiente al nuevo season que viene en Dianche Barber, que va a venir bueno. Va a venir bueno, bueno. Más como la serie. Ya lo que es serie, la que está bien pegada. La de... La del caramal. La del caramal, el caramal. Así que pendiente. Oye, ese hijo vino por ahí a ayudarme, pero tiene una cita del dentista. Se fue al dentista y viene ella mismo. Pero mira, adelantamos, montamos los espejos otra vez aquí. Montamos las estaciones. Ahora voy a coger estos bordes de aquí. Porque mira, con el rolo uno lo hace bien fácil, pero cuando viene en las orillas, ahí es que se ve el tiempo uno pintando. Así que seguimos aquí en Dianche Barber y lo vamos arriba. Oye, aquí tenemos al Derek. Espera, poniéndole ahí a donde va el televisor ahí bien chévere. No suba eso. Bob, mira, mira. Este no pinta ni en la casa. Y vino para la barbería a darle una manita. Y le dijeron, papito, bro, ¿y qué pasó con la pared esa amarilla que quedó chinita? Yo la quería verde. Seguimos, corillo. Seguimos aquí. Vamos arriba. Bueno, gente, hay que darle primero gracias a Dios. Segundo, al equipo Dianche Barber. Como ven, pudimos pintar la barbería a un estilo nuevo, algo moderno. Y creo que ha sido una buena elección. Y que Dios nos siga bendiciendo siempre. Bueno, Chupi, ¿cómo fue ese vacilón de ayer en la pintura? ¿Dónde fue que más trabajo te dio esto? Pues el más trabajo que me dio fue los bordecitos, papi. Pintar los tubitos, pinté el techo. Y dañé el techo. Y Daniel me lo está reclamando y diciéndome que traiga pintura blanca. Bueno, yo la traigo ya mismo un día. Y una, tú dijiste que ibas a traer, ¿verdad? Debes un pal de escoba y qué más. No, no lo he traído. Un pal de tubito y pintura blanca. No, ni la pintura blanca la traíste. Y es verdad que tuviste que salir cuatro veces, ¿verdad? Tuviste que salir cuatro veces porque estaba haciendo dirigencia. Como ven, estoy pelú. Porque mi fin de semana fue bien ajetreado. Y después te me dices, me va a pintar la barbería, brother. Más ocupado. ¿Te gustó el color o no te gustó? Sinceramente. Me da tristeza. ¿Te da tristeza el negro? Todavía falta, todavía falta. Pero miren cómo más o menos quedó. Se ve así, ¿verdad? En el video, pero todavía nos faltan unos retoquitos por allá, otros por acá. Pero todavía nos falta mucho. Pero miren qué bonito quedó, miren. El derecha ahí. Hasta el final, el gallolfo, el hijo se tuvo que ir, Chupi se tuvo que ir, pero dieron la mano. Así que acabamos la pintura, gracias a Dios. Estamos ahora, miren, regando aquí en un terrenito, una finquita que estamos limpiando. Así que esta es la tarea de ahora, miren. Limpiar toda esa verja. Pronto les estaré diciendo de qué se trata esto. ¡Tianche! Vamos arriba. Orillo, esto es Team Dianche. ¡Dianche! ¡Ey! ¡Ey!